Hoy me perdí en un bar con gente que nunca había visto Con tragos que no había bebido y me dejé guiar Por todos los malos consejos que el alcohol le daba a mi cerebro Pues de pronto yo te vi en aquella esquina y me enamoré de tu bella sonrisa Me acerqué y un beso te robé No sé cómo dejaste que lo hiciera, seguro fue que tomaste cerveza O tal vez fue que te guste Quisiera que la noche no se acabe Que las horas muy lentas se nos pasen Para conocer los rincones de tu cuerpo Quisiera que la noche no se acabe Que las horas muy lentas se nos pasen Para conocer los rincones de tu cuerpo Oh, no volveré a tomar Fue lo que un día antes había dicho Y veme en donde estoy metido Pues de pronto yo te vi en aquella esquina Y me enamoré de tu bella sonrisa Me acerqué y un beso te robé No sé cómo dejaste que lo hiciera Seguro fue que tomaste cerveza O tal vez fue que te guste Quisiera que la noche no se acabe Que las horas muy lentas se nos pasen Para conocer los rincones de tu cuerpo Quisiera que la noche no se acabe Que las horas muy lentas se nos pasen Para conocer los rincones de tu cuerpo Hoy me perdí en un bar Con gente que nunca había visto Con tragos que no había bebido Quisiera que la noche no se acabe Quisiera que la noche no se acabe